Con la semaforización en amarillo, en Cuenca la actividad física al aire libre es posible. Todas las actividades son buenas si nosotros podemos hacerlo, sea en casa. Si quiero salir al aire libre, puedo hacerlo. Con el uso de la mascarilla, que no da inconveniente una actividad ligera a moderada, no nos da inconveniente la mascarilla, no así cuando vamos a trabajar ya la actividad física propio de un entrenamiento deportivo. Sea en casa o fuera de ella, aunque la segunda opción convence más al galeno para superar los problemas que trajo el confinamiento. La práctica deportiva, que por cierto es una excelente manera para fortalecer el sistema inmune, debe ser de 30 a 60 minutos por día. Siempre nosotros que prescribimos una actividad física, nos basamos en cuatro parámetros. Lo que es la frecuencia, la intensidad, la duración y el tipo de actividad que realiza la persona. De cualquier estrato, de cualquier edad, sin ningún tipo de inconveniente. Claro que los mayores ya de 60 y 65 años debemos tener mucho cuidado, sobre todo que salgan espacios públicos. Y es que además la actividad física diaria ayuda a superar cuadros de estrés, estados de desesperación y angustia que muchos sufrieron durante la cuarentena. Para mejorar el estado de ánimo, para salir de ese confinamiento que estuvimos con mucho tiempo. Y va a ser la posibilidad de que frente a la parte del trabajo, frente al hogar, frente a la parte social, estemos mejor preparados para responder a todos estos problemas que nos está trayendo esta famosa COVID-19. El deporte, acompañado de una buena dieta, con al menos seis comidas al día, es una excelente receta para hacer frente a problemas como el que vivimos hoy, a causa del nuevo coronavirus. Liliana Llanes, Unción Televisión.